¡Largaron la séptima carrera! Salen juntas, trata de hacer la delantera por el centro de la cancha, el número 5, abusada. La cabeza de ventaja, la sigue el 3, hermosa pinga. A un cuerpo y medio, adentro, con dos, la odisea. A la cabeza el 4, Golden Cat, a tres cuerpos el 1, Masheri. A la cabeza por fuera corre el número 7, Electra Fever. A tres cuerpos cierra la marcha, el 6, potencia bruta. En los últimos 650, el 5, abusada, dos cuerpos de ventaja. La sigue el 3, hermosa pinga. Las de la séptima ya están en la recta final. Siempre el 5, abusada, un cuerpo y medio. La sigue el 3, hermosa pinga. Por fuera el 4, Golden Cat, cuarta abierta, corre el 7. Electra Fever, quinta al 1, Masheri en los últimos 300 metros. El 5, abusada, un cuerpo y cuarto. La sigue el 3, hermosa pinga. Por fuera el 7, Electra Fever. En el medio el 4, Golden Cat, quinta abierta al 1, Masheri en los últimos 120 metros. Hermosa pinga la cabeza, en su busca el 7, Electra Fever. 40 metros para el disco. Cabeza a cabeza, por fuera el 7. Electra Fever ganó la séptima. Y cruzaron el disco. Calo San Antonio, que seäpten esto ya se guía. Calo Anzal, Grand Chengo, que no la séptima. Ahí está pronto. Camo Cancún, que seguro qué tamaño. Brezaron el disco. Regula Lan, que condena. Calo. Calo. Salma. Calo. Calo. Gracias. Gracias.